Hoy que me estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tienes tu vida, tu cueva de besar, que me han buscado Porque en ningún lugar te he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho, tu familia Te coge piscando ella, te coge piscando ella de mi vida Y un saludo con los amigos de Moreno Hay para la familia de Moreno, Ciudad Libre A mí no me cuentan tus errores Tampoco sé que eres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas Que tienes tu vida, tu cueva de besar, que me he buscado Porque en ningún lugar, que he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho, tu familia Te cobertiste en dueña, te cobertiste en dueña De mi vida Ahí quedó Claro, el complaciente ahí para